Vino un nuevo día, ¿y qué esperabas? A veces la verdad no la imaginas Veinticuatro horas de esta nada, un vacío emocional, se podrá curar pensando Voy perdiendo la ilusión de mi supuesto ser divino Soy tan solo la sombra de mi imaginación Siento que a la vida se le escapan mis ganas de soñar y no mirar atrás Siento que he intentado toda hazaña, perpetuado en mi lugar Sin ver que estoy mirando a la pared Y desluchando todo al prior del polémico Soy tan solo la sombra de mi imaginación Y ya me fui, el futuro me cierra y el pasado me dejó Tan solo marcas Ya estoy llanto de esperar revoluciones en mi cama Las luces de mi cuerpo se aceleran con facilidad Y la distancia de este mundo ya es peor Intentamente voy cayendo en tu sonrisa tan macabra Reveando una vez más que nos manda por amar Soy tan solo la sombra de mi cruel resignación No es para mí esta vida de idiotas y mi estúpida visión Sin ver mi propia falta de amor Y hoy camino rengo en tus palabras Mi vida fue un compás Un día, un día Gracias por ver el video.